Unidad Educativa República de Venezuela rinde homenaje a Guayaquil. Guayaquil, madera de guerrero, y en franco muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquil, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso estador. Guayaquil, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquil, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Gracias por ver el video